Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Capricornio a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Bien Capricornio, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es la simbología de vuestra taza, mis queridísimos Capricornio. Bien Capricornio, recordaros que son lecturas muy generales, por ello ve tomando solamente todo lo que te resuene y lo vas adaptando a tu historia. Lo vas adaptando a tu situación, lo que no te resuene, sencillamente suéltalo, déjaselo al universo. Capricornio, después habrá más cositas a lo largo del vídeo, por ello te invito a que sigas hasta el final. Te invito también a que actives esa campanita que verás en cada uno de los vídeos para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo, no te pierdas nada. Son lecturas a tiempo divino, también tengo que recordarlo, no tienen fecha de caducidad. Muchísimas gracias a todos mis nuevos suscriptores, bienvenidos, gracias a todos mis antiguos, a quienes lleváis aquí desde el minuto uno y hasta el día de hoy. Y bueno, a quienes no lo estéis, yo os invito desde ya, mis queridísimos Capricornio, a que os suscribáis a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Os invito también a que os unáis y os hagáis miembros del canal, eso va a conllevar una serie de ventajas bastante importantes. Solamente tienes que clicar en la membresía donde dice unirse y ahí ya tienes toda la información. Comenzamos. Comenzamos Capricornio por lo que tiene que ver con situación laboral, que es lo primero que me están enfocando para ti, tanto mis guías espirituales como la simbología de tu café. Aquí dicen que Capricornio, quienes estéis esperando por un dinero, una liquidación de un finiquito, por un sitio donde tú ya no estás y tal vez estás a la espera de ese dinero, de ese lugar donde ya te has marchado o se te ha despedido. En otros casos también dicen aquí porque ya a lo mejor no tuviesen trabajo para seguirte dando o por cualquier otro motivo, dicen para otros de vosotros. Entonces aquí dicen que hay una cantidad importante que estáis a la espera de ella, te van a estar llamando semana entrante o como máximo a la siguiente para indicarte que ya está disponible esa cantidad de dinero. Hablan aquí Capricornio que es una semana muy buena para ese cambio que tú quieres hacer a nivel laboral, ya sea que te quieras cambiar dentro de la misma empresa donde tú estás, por ejemplo. Quieras cambiarte de horario, quieras cambiarte a otro departamento, quieras cambiarte a otro lugar o a otro pueblo o a otra zona o de planta, lo que quiera que sea. Dicen que ya semana entrante o a la siguiente se te estará indicando que ya tienes ese cambio que tú has solicitado, preparado. Y en otros de los casos ese cambio que tú quieres hacer Capricornio, en otros de los casos para otro grupo de vosotros, mis amores, que queréis marcharos directamente de esa empresa e iros a otro lugar, a un lugar nuevo. Lugar diferente por situaciones como que estáis muy cansados, muy cansadas de estar ya ahí en ese sitio, no sentís nada a gusto. Dicen que sí, para un grupo más minoritario puede que semana entrante te estén comunicando ya de otro lugar donde tú has dejado tu currículum que ha salido, seleccionado, seleccionada. Pero para gran parte de quienes queréis hacer este cambio tan radical están indicándome aquí Capricornio que será ya a lo largo del mes de enero del 2023. Puede ser para algunos de vosotros la segunda semana, en otros casos la tercera o la cuarta. Lo que sí dicen también no para todos y para algunos que junto con ese cambio viene también un cambio de actividad para algunos de vosotros, ¿de acuerdo? No para todos. Viene aquí un cambio donde dicen con una actividad diferente nada que ver con la actividad última que tú has estado llevando a cabo en el sitio donde has estado o donde estás. Pero que aún así te va a gustar el puesto de trabajo y te vas a sentir súper a gusto. Y vamos con mis Capricornio que tienen empresa, que tienen empresa propia. Yo aquí veo mucha firmeza, semana entrante Capricornio, autónomos, autónomas, mucha firmeza quiero decir con mucha, mucha estabilidad. Lo que aquí también están hablando que bueno, algunos de vosotros tal vez estáis sopesando la idea de o introducir una segunda actividad dentro de esa empresa que tú ya tienes. Me dicen o bien abrir en otro lugar diferente esa empresa que tú también quieres poner en marcha. Esa segunda empresa que puede tener que ver con lo mismo que tú ya estás haciendo en esta que ya tienes actualmente o puede tener que ver con otra situación diferente. Otros u otras, probablemente llegue un hombre, un hombre es una persona de género masculino, es una persona que te va a estar ofreciendo hacerse socio contigo y que tú tal vez te hagas socio o socia Capricornio de la empresa de esta persona. ¿Vale? Dicen que obtendrías bastantes ganancias, resultaría exitoso, pero como siempre os digo, leer muy bien toda la letra pequeña Capricornio antes de llevar a cabo ninguna firma de ningún documento para que después no tengáis que tener ningún tipo de dificultad. Vamos con esa orientación preventiva para mis Capricornios, sabéis que no son diagnósticos, es simplemente una orientación preventiva para que tú sepas de qué te tendrás que cuidar un poco más semana entrante a nivel de salud Capricornio. Hay un grupo de vosotros, dicen que os tenéis que cuidar, de coger enfriamiento, sobre todo cuidar vuestros oídos, cuidar vuestra garganta, cuidar vuestros bronquios, ¿vale? Se podrían ver afectados por un fuerte constipado, entonces tenéis que cuidaros, protegeros la garganta, quienes estéis en países donde haga frío, pues cubriros bien con el tapabocas o poneros un gorrito, abrigaros muy bien, porque es lo que están marcando. Perdón, que llevo grabando ya un buen rato y la garganta estoy con la calefación, que yo la tengo por ahí acondicionado y es calefación por ahí, entonces la garganta se seca más Capricornio, son gajes del oficio. Perdón. Bien, indican aquí que algunos de vosotros venís teniendo alguna situación, alguna irregularidad, sino que tiene que ver con la tiroides, ¿vale? Donde dicen que ya estáis en manos de vuestro endocrino, algunos de vosotros tal vez habéis cogido peso o habéis perdido, esto puede tener que ver con la tiroides, pero no para todos, sí para algunos. Sí que algunos de vosotros tenéis trastornos de tipo tiroideo, ¿vale? Pero que ya estáis en tratamiento, me dicen aquí, pero parece que tenéis próximamente una revisión, ¿no? Con vuestro especialista en endocrinología. Aquí por otro lado me están indicando que algunos habéis aumentado de peso, otros habéis bajado y que, bueno, vais a estar haciendo una dieta, una alimentación especial o bien para bajar ese peso que tú quieres bajar o bien para recuperarlo, ¿vale? Lo que quiera que sea, pero lo vais a estar equilibrando. Dicen aquí también que le comentes a tu médico Capricornio, ese cansancio, digamos generalizado, que tú te vienes sintiendo de un tiempo de unos días para acá, muy cansado, mucho cansancio. Es lo que están indicando. Y que os cuidéis la vista. Quizá algunos de vosotros tenéis pendiente una revisión que os venís haciendo a nivel ocular cada X tiempo y en otros de los casos es porque, bueno, tú te has sentido a lo mejor alguna cosita respecto a tus ojitos, respecto a tu vista y has optado o vas a optar por acudir o bien a tu óptica de confianza o bien a tu oftalmólogo. Pero no se prevén aquí para Capricornio situaciones graves para la semana entrante. No os preocupéis, pero como siempre digo, ir a vuestro médico. Es importante que sea vuestro médico quien os haga pruebas, lógicamente, os brinde ese diagnóstico de acuerdo a lo que vea, lo que os saque, ¿no? Que sea de más importancia o de menos y siempre hay que sigáis al pie de la letra ese tratamiento, tratamientos que vuestros médicos os indiquen. Vamos con Capricornio en el amor. Capricornio, aquí hay algunos de vosotros que lleváis pasando por situaciones donde dices ya no puedo más, a nivel sentimental, donde aquí me dicen que algunos de vosotros, vosotras, esto es sólo para un grupo de Capricornio, lógicamente no para todos ni para todas, ya os habéis puesto en contacto con un letrado, habéis estado pidiendo información y en otros de los casos habéis acudido directamente a la ley poniendo esa demanda de separación en conjunto con divorcio, ¿de acuerdo? Y donde además pensáis una vez que os separéis de esta persona tenéis planificado un viaje, os vais a trasladar a vivir, algunos de vosotros, no todos, a otro pueblo, a otra ciudad y en otros de los casos a otro país porque a lo mejor estás viviendo en un país que no es el tuyo y te quieres ir donde tu familia. Eso para algunos de quienes vais a llevar a cabo esa separación, no para todos. El resto de Capricornio en pareja me dicen una semana muy buena, donde va a haber muchos acuerdos, buenísima estabilidad, mucha comprensión por tu parte, por parte de tu ser amado, no tiene por qué haber absolutamente ningún problema. Sí que es cierto también, algunos de vosotros, llega un dinero, una cantidad importante, ya venga de parte de tu pareja o de tu parte, o ya sea un crédito, ya sea una ayuda o lo que quiera que sea, o un dinero que a lo mejor os estén debiendo y os va a estar llegando, o al menos tendréis la noticia de que ese dinero ya va a estar disponible, Capricornio. Algunos también vais a estar mirando casa, en conjunto con vuestro ser amado, algunos de mis Capricornio, aunque estéis emparejados pero no sois convivientes, vais a estar sopesando la idea de iros a vivir juntos o te lo va a estar pidiendo tu ser amado. Yo de aquí también vais a estar visitando casas precisamente también por esto. Capricornio retorna una persona del pasado que su vida es un sin vivir, así me lo dice en mi guía, así lo estoy viendo aquí en el café. Una persona que ha podido caer hasta en un principio de depres, una persona que no está haciendo prácticamente vida social, si tiene trabajo, que no en todos los casos lo tiene, tu persona acude a su trabajo, viene de su trabajo, se mete en casa, no puede seguir sin ti. Se va a estar comunicando Capricornio semana entrante, ¿vale? Perdón, esto para algunos de vosotros. Persona con muchas energías de agua pero también de aire. Independientemente que sea del signo que sea, se ve persona con energías de aire y de agua. O puede ser aire o puede ser agua. Eso ya... Esta persona en algunos de los casos se la está comunicando contigo en la noche o en la madrugada. Puede ser a través de un audio. Dicen mi guía es mucho, puede ser un audio. Dicen también, puede ser en otros casos por escrito. En otros casos a través de llamada, pero veo más audio o mensaje escrito, ¿de acuerdo? Viene dándote una estabilidad. Esa estabilidad que en su momento tuvo miedo a dártela, no se sentía preparado o preparada y ahora sí te la viene dando. En otros de los casos, porque, bueno, había ido una tercera persona, lo supieras tú o no lo supieras. Dicen que ya has roto. Yo aquí veo una ruptura en ese caso, en el caso de quien tuviera pareja, tu persona, lo sepas o no lo sepas. Entonces, esta persona aquí incluso, si estaba casada o casada con papeles o con pareja, de hecho había documentos. Aquí también está esperando un juicio, ¿vale? A ver un juicio y donde aquí ya finaliza todo. Pero antes ya quiere ir atando estas cuestiones contigo porque te sigue amando muy fuertemente y quiere ya estar decidido o decidida a rehacer su vida a tu lado. Lo demás va a depender de ti. Llega una persona para los solos y solas de mi Capricornio con muchas energías de fuego ascendente. Fuego que viene dándotelo todo. Amor, cariño, pasión y sobre todo felicidad y estabilidad. Es una persona que viene para quedarse en tu vida. Llega otra persona también con muchas energías de agua. Alguien que viene de... se ha sentido muy traicionado o muy traicionada, ¿vale? Le han podido ser infiel, ha podido haber muchas mentiras, situaciones que le han llegado a sus oídos. Pero aunque esta persona, esto está muy reciente y no entre dentro de sus planes el formalizar ninguna historia de amor, sí que, sí que contigo la va a querer formalizar y no pasando mucho tiempo. Sois el uno para el otro. A nivel de finanzas, algunos de mis Capricornio que lo estáis pasando muy mal, aquí dicen que pronto te vas a poder empoderar frente a esta situación porque ese dinero que tú estás esperando, que en algunos de los casos dicen aquí, hablan aquí de que son dos cantidades, no una, sino dos, y te van a estar llegando a lo largo del mes próximo de enero del 2023. Viven cambios, lo que es el aspecto económico para las finanzas de mis Capricornio y cambios en positivo. Lo que sí estarás virtiendo aquí ya para finalizar con la lectura de tu café Capricornio, si te piden dinero no lo dejes porque no lo vuelves a ver. Mucho cuidado con las trampas, con las estafas, mucho cuidado con vuestras tarjetas bancarias, con contraseñas que utilicéis vía online, muchísima precaución con todo este tipo de cosas, ¿vale? Mucha, mucha precaución. Podría ser con un hombre, para gran parte de vosotros, a mí aquí el café me está pintando un hombre, ¿vale? Pero puede ser también por parte de una mujer, o sea, tener muchísima precaución, mis queridísimos Capricornio. Vamos ahora con ese tu arcángel Capricornio que te va a estar bendiciendo a lo largo de, protegiéndose mal entrante. Para Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente, se nos quiere voltear nuestro arcángel Miguel, y aquí lo tenemos con ese 5 de Miguel. Y Miguel te dice Capricornio, esta situación no te beneficia. Dice, debes de liberarte del apego a los resultados, y contemplar un modo más inspirador de enfocar el tema. Así que tú sabrás por lo que Miguel te está diciendo esto, te está dando este consejo, Miguel Belita Azor o Belita Blanca que sustituya todos los colores, en el caso de que tú le quieras encender una velita a la hora de que tú le hagas tus peticiones. Yo quiero ahora sacaros un mensaje para Capricornio, a través de este maravilloso oráculo, de los ángeles y los arcángeles, a ver qué mensaje, qué consejo, qué tienen para Capricornio. ¡Ey, ey, ey! Se nos volteó. Esa. Y este es el mensaje que nos habla de tu primer chakra, y que nos dice Capricornio, elige únicamente pensamientos positivos para describir cualquier aspecto de tu vida. Dice, porque son tus intenciones las que van a determinar tu porvenir. Entonces, los pensamientos que tengas en positivo y decretando en positivo semana entrante. ¿Vale? Él se va a encargar, este arcángel, de alinearte tu primer chakra. ¿De acuerdo? Eso es lo que te están diciendo. En positivo. Vamos a ver. Esta luz, un momentito. Hay veces que las letras, dependiendo, no se reflejan en condiciones, pero bueno, no pasa nada. Bien, mis queridísimos Capricornio. Yo ahora quiero con este otro fantástico oráculo. A ver qué mensajes tiene para Capricornio sus días espirituales y los ancestros de Capricornio. Situaciones que tenga Capricornio que saber para semana entrante. Te dicen, sobre todo, que tengas gratitud. Que des las gracias cada mañana cuando tú te despiertes al universo en quien tú creas, a tus guías, a Dios. Que des las gracias por un día más de vida y por todas las situaciones buenas que cada día te pone el destino. Bueno, estáis pasando, dicen aquí, un grupo de Capricornio por un periodo de cierto estancamiento. Dicen, pero este estancamiento ya queda atrás. Porque llega una alegría muy próximamente para ti. Probablemente va a ser esta alegría una noticia. Algo que va a ser una alegría importantísima para ti. Semana entrante. Y algo que va a tener que ver con dejar atrás este estancamiento. Te dicen, eres impaciente Capricornio. Capricornio, vamos a ver. Pero deja atrás tu impaciencia. Viene para ti la iluminación. Tus guías te están iluminando. Así como los ángeles, los arcángeles y tus ancestros. Llega para ti esa iluminación. Con lo cual, deja atrás esa impaciencia. Porque ellos, tus guías y tus ancestros, están elaborando para ti. Te van a dar también ese poder de percepción. De estar percibiendo, intuyendo absolutamente todo. Todo esto te lo van a estar dando tus guías y tus ancestros. Te dicen la fe. No pierdas la fe. Porque te llegan cosas estupendas. Dicen que eres una persona muy dedicada. Con gran dedicación a cuidar a los tuyos. Si tienes personas mayores. Si tienes personas con problemas de salud. Y también muy dedicado, muy dedicada íntegramente a tu trabajo. Una persona muy responsable. Que las situaciones amargas las conviertas en dulce. Les aportes tú esa dulzura. Que te apartes de personas egocéntricas. De personas que son ellos, ellos, ellos y siempre ellos. En esa búsqueda que tú estás, que ya tenga que ver con el terreno espiritual. O con cualquier otra situación. Vas a estar encontrando esa verdad. O esas verdades. Culpabilidad. Aquí hay una persona o unas personas que te han culpado. Que te van a estar culpando. Pero te va a venir bien saber esta situación. Aunque de momento te atormente un poco, Capricornio. Porque esto te va a servir, dicen aquí. Para adquirir esa total liberación. Liberarte de esas personas que necesitas liberarte. Liberarte. Probablemente te pidan perdón. Te dicen que perdones. En otros de los casos, a lo mejor tú eres tú mismo, tú misma. Dicen aquí tus días y tus ancestros. ¿Quién necesitas tú misma perdonarte o tú mismo perdonarte? Si necesitas hacerlo, hazlo. Dicen aquí que te mantengas imparcial en una situación familiar o de amistad. Donde te vas a ver en medio de una discusión, de un problema entre dos o más personas. Que tú te mantengas totalmente imparcial. No des la razón ni a una persona ni a la otra. Vamos a preguntar muy rapidito si Capricornio tendrá noticias semana entrante de algún amor del pasado de alguna espareja. Es que esta persona te engañó. Pero ahora lo que quiere contigo es una estabilidad. Te lo va a venir pidiendo semana entrante. Tenemos ahí el ataúd. Tenemos ahí el zorro. Hubo engaño también. Pero esta persona viene cortando radicalmente. Con lo que tiene en la actualidad y con el sol. Viene buscando una estabilidad contigo y quedarse a tu lado. Y tenemos ahí la luna. Capricornio. Probablemente tu persona tenga muchas energías en agua. O sea, es digno de agua. La cigüeña. Esta persona se encuentra probablemente en otro país. Pero viene para donde tú estás. Y mira aquí. Esa llave del éxito la tenéis en vuestro destino. Ya tú y tu persona. Donde vais a poder abrir esa puerta y retomar vuestra historia de nuevo. Vamos con tus numeritos de la suerte. Para Capricornio. Sol de una Venus o ascendente. Para Capricornio. Empiezo por ese número de décimo de lotería. Capricornio. Nos falta un número. Para quienes estéis en países que lo podáis adquirir. Número completo de décimo de lotería. Sacamos este por orden. Que fue el primero que cayó. 93.217. Capricornio. El 8 y el 88 te están dando buenísima suerte. También el número 14. El 3 y el 33. 5 y el 55 y el número 12. Y también el número 15. Estaréis vibrando altísimo con el 3, 3, 3, 7, 7, 7 y el 2, 2, 2. Por si queréis mirar los mensajitos que tienen esos números para vosotros. Ahora vamos ya para finalizar mis Capricornio con nuestro saquito mágico de las letras. Y vamos a sacar tres letritas al azar que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Tenemos aquí la letra M de Manuel o de María. La letra U. La letra P de Pedro, de Pablo, de Paula. Tenemos ahí la letra D de Dinamarca. Y sacamos una más. Se te repite la D de dedo de Dinamarca. Y por ello me veo obligada a sacar una más. Y en este caso es la X. Puedes ser personas que ya estén en tu vida Capricornio o que estén a punto de entrar. O alguien que ya te conozca y tú conoces pero no tienes ni idea de que le encantas a esa persona. Y te lleva ahí en el pensamiento las 24 horas del día. Bueno Capricornio, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Amores míos, si os ha gustado yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. ¿Qué más? ¿Qué más? No te olvides de activar esa campanita para que te lleguen todos y cada uno de los vídeos que yo siga subiendo. Os quiero mucho Capricornio. Os deseo una semana maravillosa. Gracias. Besitos, mucha luz y bendiciones. Chao.